Conexiones inalámbricas hasta 100 veces más rápidas que las que brinda actualmente la red 4G. Este es el principal resultado de Twizzer, un proyecto europeo liderado por la Universidad de Lancaster y en el que ha participado también la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que hemos desarrollado, el trabajo que hemos hecho, está destinado a crear las arterias, las arterias de comunicaciones de la próxima generación de telefonía móvil. Estas arterias operarán a frecuencias muy altas en la banda W, entre 92 y 95 GHz, un espectro hasta ahora no utilizado. Lo que hemos propuesto, lo que hemos desarrollado, es una tecnología radio que realmente consigue proporcionar una capacidad similar a la fibra óptica, sin necesidad de tender fibra, y de esta manera se puede llegar a una ciudad completa, incluso extendernos a algunos kilómetros fuera de las ciudades. En nuestro día a día, con esta tecnología, los cortes o la imagen pixelada de una videollamada serán cosa del pasado. Además, será clave para reducir la brecha digital o en la implantación del vehículo autónomo. Vamos a poder también ofertar servicios para, por ejemplo, el vehículo conectado, donde realmente no es tan necesario que haya un gran régimen de datos, pero sí que es necesario que haya una muy baja latencia, es decir, que el tiempo en el que tardan en llegar esos datos sea muy bajo, porque podemos estar pensando en que tenemos que informar a lo mejor de un accidente que se ha producido de manera cercana, y entonces ahí la comunicación tiene que ser una latencia muy baja. Los socios del proyecto Twitter llevaron a cabo a finales del mes pasado en la Universitat Politècnica de València la primera transmisión de datos en la banda W, que puede proporcionar a los usuarios una capacidad de pico de 10 Gbps. Todo un récord mundial. Gracias.